Finalizo con una felicitación, van a su segunda final. Y Dios me darte su segunda corona. Yo soy rojo, así que ganen los ganos. No sabemos, mira, eso hace poquito fuimos al estadio a ver el clásico. Eso ya, apague las cámaras que si no después lo van a sacar ahí. Pero están y cuando los rojos empataron en el partido de ida, los que estaban a la par gritaron. Gracias. 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 Gracias.